Música Vamos Es hora Quien es a Jacuevia Jacuevia dice hola a mi grupo Es bien Que tienes? Mi puerta está cerrada es la que traigo dios mío ya tengo rato aquí estacionada en la escuela de emily y chacuevian llegué aquí como bueno pasamos por chacuevian a las seis y media los lleve a chipotle para que se comprarán un sándwich de desayuno hoy les toca hacer un examen importante y llegamos aquí como las 6 45 y ya son las 7 15 de la mañana y estuvimos platicando todo ese rato le estaba contando una historia a chacuevian que nos pasó ayer y les voy a platicar a ustedes chicas para que tengan cuidado en verdad que ahorita las cosas están difíciles pero les platico ya en la casa llegando ahorita ya ya me voy a son las 7 15 y quiero despedir a mi winnie para su escuelita así que lo quiero alcanzar a ver si lo alcanzo porque ya ya está y apenas nos viene a dejar chacuevian lo vine a dejar a la escuela con emily porque su hermana no está se siente bien está enferma y ella es la que maneja y siempre lo trae a él pero me pidió un ray para este día así que lo traje y pasamos por él así que ya los dejé ahora sí vámonos buenos días cómo están qué día es hoy hoy es el día miércoles ombliguito de semana chicos ojalá tengan un hermoso día en este día y no he grabado desde él el domingo no grabé domingo el lunes tampoco grabé no hice blog y el martes que fue ayer tampoco grabé saben por qué porque me tocó ir a trabajar en martes ustedes creen nunca voy a los martes siempre voy los viernes pero me tocó ir porque la señora iba a tener una fiesta ese día y quería que su casita estuviera bien limpia se la deje bien bonita bien limpia los los vidrios toda toda bien bonita para su fiesta así que tuve que ir el día de ayer creo que no voy a este viernes porque ya sería muy pronto para ella que yo vaya miércoles y luego viernes yo creo que me voy a esperar hasta la otra semana como quiera le voy a preguntar bien así que no he grabado por domingo lunes tres días no he hecho blog pero el sábado pues fue la fiesta de emily y el domingo amanecí dios mío súper súper cansadísima de todos las de todos los días que estaba ocupada haciendo el arreglo para emily de su fiesta que no es una fiesta grande pero como quiera chicas sea fiesta grande sea fiesta chiquita cansan o sea si te toma tiempo te cansa que ve para aquí ve para allá o sea así y casi yo solita anduve la que anduve haciendo vueltas que el pastel que el salón que el arreglo que es que el otro o sea yo fui casi la que organice todo 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 y pues si me si me pegó duro el cansancio y el domingo estuve tirada como si estuviera borracha como si hubiera amanecido cruda todo el día el domingo estaba muda tirada no hice nada ni hasta el día lunes tampoco no tenía ganas de hablar estaba cansada como que me pegó bien duro el cansancio y quería reposar y quería descansar porque pues ya sabía que iba a trabajar el martes que fue el día de ayer y si me fui a trabajar y también pues llegué bien cansada porque pues pues limpieza limpias y también uno se cansa en eso es un trabajo muy pesado que que las personas que hacen ese trabajo de limpieza en muchas casas y en diferentes casas mis respetos entonces ayer también llegué bien cansada y pues no ya sabía que si grababa no me iba a sentir con ese ánimo con ese entusiasmo de hablar con ustedes y pues ustedes no quieren ver a uno a alguien así así que me esperé para este día miércoles a ver qué sale en este día y como pudieron ver pues empecé trayendo los muchachos a la escuela ya los dejé y ando contenta ya tengo fuerzas para echarme un grito aquí con ustedes pero bueno ya no los aburro me voy a arreglar esta cara me voy a poner bella para también para ustedes que no se merecen que les estén dando esta cara de bruja pero pues es tempranito eso como les digo me levanté a las 6 de la mañana para traerme a la escuela a pasar por chacuevian agarrar un desayuno y ya pues traerlos aquí a la escuela así que nos vemos en la casa ratito seguimos platicando hoy y ahorita les cuento la historia de qué pasó ayer es de lo que estamos platicando con chacuevian y emily porque estábamos ahí teníamos como 15 minutos ya platicando historias y cositas así que o si a mí pasó esto así que me tardé un rato por eso pero bueno voy a manejar llegó a la casa y ahorita seguimos con nuestro día con nuestro blog muchas gracias por estar aquí conmigo a las personas que van llegando muchísimas gracias en verdad que estoy tan sorprendida de cuánta gente todos los días llega muchísima gente al canal bienvenidos chicas y chicos a todos ustedes muchísimas gracias por darme la oportunidad de yo entrar a sus vidas y ustedes regalarme su tiempo muchísimas gracias en verdad que se los agradezco de todo corazón me hacen muy feliz al ver que como como está creciendo el canal de es inexplicable ni yo lo entiendo así que muchísimas gracias voy a la casa y ahorita seguimos ya que me vean un poquito mejor porque ahorita dios mío qué vergüenza pero bueno ni modo ni modo qué hermoso niño qué estás haciendo qué estás haciendo mi amor dile hola chicas cómo está ya me voy a la escuela are you stretching ay mi corazón ven vente para acá no quip me no quip me paz vente mi amor tan lindo mi ay mi chiquito hermoso oh my god no ¿Estás enfermo? Pobrecito No, no veas mi pelo ¿Qué? Mejor blurelo ¡Estás loco! Este gringo está haciendo ejercicio Ya estoy aquí en la casa Mis chicas y mis chicos por allá Y miren que ya ando arreglada también Me puse la cara más o menos Ahí está Y me puse estas arracadas Porque como me amarré el cabello Así como un chonguito atrás No quiero que se me vea así como que la cara muy Muy pelona Así que me puse estas arracadas Están bien bonitas Nada más que las siento un poquito pesadas A ver si las aguanto todo el día Les cuento Les iba a contar el chisme Lo que nos pasó el día de ayer Y les quiero contar esto Para que ustedes también tengan cuidado en casita Con sus familiares Y mucha gente me ve Así que quiero contar esto Para que se pongan buzos Me voy a sentar para contarles el chisme De lo que pasó el día de ayer Para que ustedes también se pongan listos Y no les vaya a pasar lo mismo que a nosotros Bueno, a cualquiera le puede pasar Hasta dicen que con una llamada Ya es fácil de hacer cosas Nos hackearon la cuenta de nuestra compañía de celulares Resulta que el día de ayer Le hablaban a mi hermana Supuestamente la compañía De servicios de nuestros celulares Diciéndole a ella Que si ella había ordenado un celular Y que necesitaba pagarlo O querían verificar que era ella Y asegurarse de que De que nosotros éramos los que estábamos haciendo Una orden de celular Y mi hermana dijo No, no Nosotros no estamos ordenando Ni un celular Pero él ya tenía Toda la información De mi cuenta Creo que sí Porque le dijo La dirección de la casa Le dijo Quién era el dueño de la cuenta Entonces La persona esta que le habló Mi hermana le dijo Solamente queremos verificar Que Que Ustedes están haciendo la compra Si no Aquí nosotros podemos cancelarte Esa compra Así que mi hermana me habló Y me dijo Hey Ustedes están comprando celulares En la tienda De La compañía De nuestros celulares Nos está diciendo Que queremos hacer una compra de celular Y que si no somos nosotros Que tenemos que cancelar Y que él lo va a cancelar por mí Y todo eso Entonces yo le dije No Nadie está haciendo compras de celulares Y vine y le dije a mis seguidores ¿Estás comprando celular? ¿Estás comprando celular? A Emily A mi suegra Le pregunté a todo mundo Y nadie Nadie Dijo No Nosotros no estamos comprando celular Así que le dije a Mari ¿Sabes qué? Déjame hablo a mi compañía ¿Compañía? ¿Cómo se compañía? ¿O compañía? Déjame hablo para preguntarles ¿Qué está pasando? Para no estar como que Que está O sea Como que ¿Qué está pasando? Y yo de volada fui Y hablé a la compañía Para asegurarme De que ellos estaban llamando Pero resulta que Esta persona Le volvió a hablar a mi hermana Dice Ok Dice Déjame Entonces Si ustedes no son los que están haciendo la compra Déjame cancelar con Este pedido que están haciendo Y para cancelar esa compra Te voy a mandar Un código De verificación A tu celular Y tú me lo tienes que decir Así que Es lo que pasó Chicas y chicos Le mandaron a mi hermana Un mensaje de texto Y ese mensaje Traía un código Y ese código Se lo dio mi hermana A esta persona A que nos estaba Hackeando la cuenta Y con ese código Él ya podía ir Y agarrar cualquier celular Que él quisiera A cualquier tienda Y con mi cuenta ¿Ustedes creen? Dios mío de mi vida Entonces mi hermana le dijo Oh no, no Ya mi hermana Ya está Llamando a su compañía Para que le digan Que es lo que está pasando Y hasta el viejo dijo Oh no, no, no No tienen que llamar a nadie Nosotros aquí lo vamos a cancelar Esa compra Así que Mi hermana le dio ese código A ese viejo Pues ella imaginándose Que eran ellos De verdad Los verdaderos Y ya cuando yo hablé Me dijeron No, lo que está pasando aquí Es que te hackearon tu cuenta Me dio la dirección Yo tomé la dirección De esa persona Porque cuando yo me metí A mi cuenta De volada Empecé como que Me mandaron emails De que yo estaba cambiando Mi profile Que yo estaba haciendo Cosas, movimientos En mi cuenta Entonces cambié Mi password De volada Y cuando llamé A la compañía Dijeron que Esa persona Ya había hecho cambios A mi cuenta Puso su nombre Puso su dirección O sea Puso muchas cosas A su nombre Para que ella Pude ir a la tienda Y sacar ese celular Así que Así es lo que pasó Dios mío A mi nunca Me había pasado esto Chicos Nunca nos había pasado De que Nos llamaran Y De los celulares Así para robar Un celular No Así que Esta persona De la verdadera Persona De mi compañía De celulares Dijo Si esta persona Los quiere hackear Así que tienes que llamar A la Customer service Del fraude Y llamé ayer Y si Por supuesto Dijo el señor Me verificó Muy bien que si Quiero unos hackeadores Que eso se dedican Ellos Y que lo hacen Muy fácil Y a cualquiera Los pueden llamar Y hacer ese movimiento Que hicieron con nosotros Así que si ustedes Reciben una llamada De su compañía De celulares Y les piden códigos No manden ningún código No contesten Y si ustedes ven algo raro Escuchan algo raro De que De que De que Nada que ver O sea Como decir Oh Estás comprando un celular Y si tú Y si tú No lo estás haciendo No respondas Nada de sus preguntas Este El muchacho De la compañía Nos dijo Nosotros Nunca Te vamos a llamar Para pedirte códigos Nunca te vamos a estar Llamando Para Para decir Hey Te voy a mandar Este código Tú me lo tienes que dar Nunca vamos a hacer eso Así que Ninguna Tienda O ninguna Compañía Van a llamarte Para pedirte códigos Y que se los des Así que Cuando mi hermana Le dio el código A esta persona Ya jamás Le volvió a llamar Porque le dijo Oh Te voy a llamar Para Para darte un número De confirmación De que hiciste Tu cancelamiento Que hiciste Tu Que cancelaste La compra De tu celular Y saben que Nunca llamó Esta persona O sea Que quiere decir Que pues si Era un Nada más El único que quería Era los números De De código Para poder Ir a la tienda Y sacar cualquier celular Entonces Tenga cuidado Chicos Ahorita Esto De las personas Que te llaman Y te quieren robar Mediante Mediante Cualquier Situación Como Ya ven lo que pasó También hace mucho tiempo Con Mister Gringo Que supuestamente Le llamó Laia Res También era Un robo Ahí que querían Hacerle a él Este Tengan cuidado Con sus chiquillos Que tienen juegos Como Playstation Xbox Es lo que me estaba Platicando también Chacuevian De eso De que también A él Lo han tratado De robar Su cuenta De Xbox De Playstation De juegos Que puedes jugar Por internet También tengan Mucho cuidado Con sus niños En eso Porque usted Los niños Ponen las tarjetas De los papás Del banco En esos juegos Y dice Chacuevian Que a él También lo han querido Estafar De ese lado En sus juegos En su Playstation O cualquier juego Que los niños Jueguen También Esa es la manera Que ellos Estafan Ahorita Hay estafadores De cualquier cosa Por celular Por internet Así que Hay que tener Mucho cuidado Chicas Hasta en las cuentas De redes sociales A mí también Siempre Me pasa esto De que En mi Instagram Me dicen Oh Queremos verificar Que eres tú Y por favor Que llena este formulario Se hacen pasar Por Instagram O a veces me dice Oh Tu cuenta Ha sido reportada Por copyright Y no sé qué tanto Si no Haces este formulario O si no llenas Estos pasos Te vamos A cancelar tu cuenta En 24 horas Y siempre Se me acabó la pila No sé En qué me quedé Estaba diciendo Que tengan mucho cuidado Si ustedes Piensan Que una llamada Y sienten Algo raro Cuelguen Y llamen A su compañía O llamen A cualquier lugar Que ustedes Se aseguren De que son ellos Así que Ahí les encargo Chicas Ahorita Esto de Robar por celular De robar por internet Está Muy caliente Ahorita está pasando Mucho de esa forma Y pero bueno Aprendimos esa lección Ya no nos volverá a pasar Por seguro Yo le dije A mi hermana No hombre No andes contestando Ninguna llamada O dando información De De llamadas Así que Supuestamente Se hacen pasar Hay que tener Mucho Mucho cuidado Hijo Ya se vino La lluvia Dios mío Hoy los truenos No es que Dijeron que Hoy Iba a estar 100% Lluvia Todo el día Voy a abrir Mis ventanas Porque cuando Está así Lloviendo Me gusta tener Las ventanas Abiertas Porque de por sí Me siento Oscura Oscura Aquí la casa Así que Lo voy a abrir Bien Me gusta ver La lluvia También Siempre que Está El día Así Me gusta Ver A la ventana Y ver Toda la lluvia Cayendo Y se siente Bien bonito Y que voy a hacer Este día En la casa Chicas Yo creo que No voy a salir Aquí vamos a estar Todo el día Encerradas Porque tengo Muchas cosas Que hacer Mi cama No se ha arreglado Por tres días Les digo Que el día Domingo Me la pasé Tirada En cama Acostada Me sentía Tan cansada Y luego El lunes También Así que Mi descanso Fue por dos días Y el lunes Quise agarrar Pilas Porque al siguiente Día Me iba a ir A trabajar O sea Que fue ayer Que me trabajé Ayer martes Me fui a trabajar Así que Yo quería Agarrar Batería No quería cansarme Mucho De limpiar la casa Mi casa Porque Me tocaba Otra friega Otro día De limpiar Otra casa Así que Voy a estar Aquí alrededor De la casa Voy a arreglar Trastes De la cena De ayer Ahí están Esos que Lavó Mr. Gringo Voy a arreglar Mi cama Voy a organizar Aquí la casa Un poquito Voy a recoger Cositas que están Aquí por allá Laves Y saben Lo que se me antojó También Les voy a platicar Se me antojó Hacerme un cafecito Que aquí ya está listo Nada más de ponerlo En la taza Y con una rebanada De pastel El pastel Me sobró Todo Todo el pastel Se quedó De la fiesta De Emily Los muchachos Aquí no saben Comer pastel Chicas En verdad En todas las fiestas Yo creo que Lo que sobra más Aquí es el pastel Se me quedó Todo el piso De abajo Bien grande El pastel Nada más se acabó El piso de arriba Lo poquito Que ellos pudieron comer Y lo estuve repartiendo Le llevé a la mamá De Alejandra Le llevé a Alejandra También Le dije a Emily Que le iba a dar A Chacuevion Para que le llevara A su mamá Y se me olvidó Llevárselo ayer Aquí más le di pastel La Mari También se llevó Un pedazote Bien grande Me sobró Todo el pastel Chicas Y yo tengo Ahorita como Un poquito Menos de la mitad Así que Lo que se me antojó Ya sé Es algo Que no es nutritivo Para desayuno Pero pues Se me antojó Un café Con una rebanada De pastel Así que ahorita Me lo voy a echar Y les voy a enseñar Para que vean Que no les he hecho chisme Les voy a enseñar El pastel Miren Ahí está Se ve riquísimo Es un pastel Hecho de Pan de marbol Y tiene fruta Con crema Aquí en la mitad Lo voy a sacar Como quiera Para ponerlo En un contenedor Y tirar esta charola Porque También se hace O si está duro Miren De este lado Se hace duro Porque se está secando Del refri Así que lo voy a quitar Toda esa orilla Y lo voy a poner En un contenedor Para estármelo comiendo Y no se haga así duro Ay Dios mío Está pesado Está pesado Pero está riquísimo Este pastel Y estos muchachos Que no saben comer Nada de nada Súper rico este pastel Chica Lástima que Estos muchachos Aquí no saben comer Lo bueno Del mundo Que es el pastel Le voy a quitar Toda esta orilla Como les digo Está un poquito dura Si está dura Y creo todo el pastel Está duro Oh no no Nada más esta orilla Ya Creo que nada más Esta orilla Es la que está dura Porque no está cubierta Oye Aquí está suavecita Aquí está dura Así que le voy a quitar Toda la orilla Y lo voy a poner En un contenedor Este ya está duro también Ok Listo El café La máquina del café Que ya está Ya se apagó Ok Déjame guardo esto Esto no se come Me dijo que lo tenía que Bueno si se come Creo este de parte de aquí Lo tenía que quitar Miren la cámara Que bonita la hizo No hombre Está bien pegada Esto si se come Miren la cámara Como hacen Los dibujos Bien bonitos Y le puse Un pedacito De papel aquí Ok Ya lo desarmé Esto si está bien duro Así que lo voy a guardar Aquí está mi rico pastel Lo que me voy a comer ahorita Y este si está bien suavecito El de encima Estaba bien duro Porque Pues no estaba tapado Pero ese está bien rico Miren Suavecito Y por este lado Tengo aquí El cafecito Así que esto Va a ser mi desayuno Se me antojó El pastel Ay la lluvia ¿Cómo está? Yo pensé que estaba Cayendo granizo Porque se escuchaba Golpe muy fuerte Pero no Solamente es lluvia gruesa Todo el día Va a estar así Y es 100% De que va a haber lluvia Todo el día Ay lo bueno Que estoy en casita No me tocó Salir a trabajar Ni nada de eso Ayer que fui a trabajar No estaba así El clima Pero se ve bien bonito A mí me encanta Estar en casa Y que esté lloviendo Y me gusta estar Encerrada Todo el día Cuando está lloviendo Siento como que Estoy invernando ¿Cómo se dice? Que no quiero salir Que nada más quiero estar Metida en la casa Y me gusta hacer Que hacer cuando está así Ya terminé mi desayuno Miren esto chicos Me lo acabé todo Pero lo bueno Que no tenía mucha crema Mucho icing El relleno Sí el mermelada Merengue Mermelada Como ustedes le llamen Era solamente pan Era solamente pastel Y pues mi cafecito Solamente tomé un poquito También Es lo que me sobró Y ahora ya siento Que me está dando El mal Del pastel No quiero decir Mal del puerco Quiero decir El mal del pastel Ya me dio flojera Y eso que todavía No hago nada De que hacer Y tengo que hacerlo Chicos Mi closet Es un desastre Porque como el fin de semana Me anduve arreglando Y nada más Boté todo Que me maquillé Y boté todo Por todos lados Ya saben Como es uno de mujer Siempre que vamos a salir A un evento Y nos arreglamos De carrera Lo dejamos ahí Todo botado Así está mi closet Todo botado Está bien desordenado Así que ya me voy a poner A hacer que hacer Gracias a Dios Ya terminé mi desayuno La lluvia sigue Está cayendo más Recio todavía Les voy a enseñar Se ve bien bonito Miren Que chulo Se ve Y ya está creciendo El pasto En la parte de atrás Miren eso Que bonito Me encanta Cuando se pone todo verde Y con esta lluvia Pues más va a salir Ya se vino bien recio Ya se puso más nublado Ahora sí Ya se cerró todo el cielo No hay nada que ver Más que nublado Gris De este lado Pues ya ven La sala está toda desordenada Voy a ponerme a recoger La cocina Los trastes Así que vamos a echarle ganas En este día Porque el quehacer Nunca se acaba Y miren Les voy a también mostrar Esta plantita Que me trajo Mister Gringo Ayer Está bien bonita Déjame la pongo aquí De este lado Es que no se ve Porque la luz No me ayuda Esa plantita Me la trajo ayer Mister Papacito Es una ¿Cómo se llama esta? ¿Orquidia? Una orquidia morada Creo que así se llama Y viene en esa tacita Rosita Rosita bebé Que bonito Que bonito Me encantó Me encantó Me encantó La voy a poner En mi En mi cuarto Donde está Mi Mi buró Mi tocador de noche A un lado de la cama Y estas Estas son las instrucciones De cómo tú cuidarla Ya las leí muy bien Así que ya me las aprendí Y voy a seguir las instrucciones Para que no se me vaya a secar Y ya le están saliendo más aquí Uno, dos, tres Lleva cuatro botones más Que van a reventar Así que está bien bonita Miren, viene el vasito aquí abajo Y esta la tengo que mojar Una vez a la semana Y dejarla secar Dejarla escurrir Que no se quede toda totalmente mojada Porque se puede secar Y ya la vuelvo a poner aquí en su tacita Así que la voy a llevar para mi cuarto Porque se ve bien bonita Y va a quedar bien bonita ahí En un lado de mi buró De este lado Miren el desmadre La cama toda es arreglada Me pongo a editar en la noche Y tiro cables, computadora Todo boto Así que esta la vamos a poner aquí También esta la vamos a dejar ahí Ahí, miren Ay, qué bonita O solamente que quite este Mientras Ya, la voy a poner ahí Ya se vino la lluvia Súper recio Con aire Y todo Oh, wow Miren esto Se acaba de venir ahorita Así que Me van a ver aquí Metida en la casa Voy a salir en la tarde Únicamente Para ir a recoger los niños Pero es todo Wow Qué bonito Me encanta la lluvia Cuando estoy en casita Y aquí Es esta La parte Más desordenada De la casa Que es mi closet Miren esto Oh my goodness No quiero ni asomarme Miren acá Cuantas bolsas Por todos lados Ese cajón Ahorita lo voy a armar Miren acá Los zapatos Botados Por todos lados Es un desastre Chicos Así que me voy a poner A organizar Este closet Y a limpiar Y Más que nada Organizar Limpio Está limpio Lo que está Es desorganizado Miren acá Limpio 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 ¡Suscríbete! 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 Ya llegó Mr. Gringo, me viene echando pleito. Acaba de llegar y ya está peleando conmigo, trajo lunch, está comiendo pollo de Keynes, pero yo no quiero pollo. Me habló para preguntarme si quería, pero ay no. ¿Saben qué? Ayer fui a Target y me compré unas ensaladas que se me antojaron Miren, esta se ve riquísima Bueno, todas las que traje, bueno, esta la quiere Emily, ya me había dicho Que esta se la quiere comer ella, así que se la voy a dejar para ella Pero me traje tres diferentes ensaladas ¿Tres o dos? Creo que son dos Y me traje estos snacks, como ahorita que estoy limpiando y si me quiero comer un snack Este trae almendras, trae baby carrots y trae queso Voy a comerme este como snack Pero se me antojó la ensalada y es esta, creo que traje tres, ¿o no? No, traje dos nada más Este también se me antojó bastante, miren esta Tiene elote y tiene frijoles y pollo Pero se la voy a dejar a Emily, supuestamente se la va a comer Y me voy a comer esta que es de asiática Esto es lo que trae adentro Por eso le digo, no, no quiero pollo En verdad que no quiero pollo grasoso Mejor me como esa ensalada rica Y mira que más tengo Tengo cositas para comer, así que No, no quise pollo, chicos Este papá está comiendo pollo Rico pollo, papá ¿Te gusta este pollo? ¿Te gusta este pollo? Ya ni puedo ni hablar ¿Te gusta el pollo? Yo me voy a comer esa ensalada ¡Ensalada! ¿Quieres ensalada? ¿No? Miren, trae estas cositas ¡Esto me encanta! No sé cómo se llaman ¿Cómo se llaman? ¡Oh! Esto es como crunchy No sé cómo se llaman Pero bueno Esta es la ensalada ¿No viene negra? Esta sí viene un poquito negra Lo voy a sacar Más o menos viene No crean que viene tan fresca Como que ya se está haciendo negrita No, está bien Y este que de aquí es como dulcecito yo creo Así que lo voy a poner todo esto Y es lo que voy a comer Este es de Este ranch Ya no sirve ¿2008 papi? Fíjate ¿Septiembre 19 o qué? ¿No es 2008? ¿No es 2008? No es 2008 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 Ahí es honey mustard Eso es mi honey mustard Pero lo quiero con ranch Está bien buena Sí ¡Sí! Soy de hija Te la recomiendo Se la recomiendo Put this car in dry Roll the windows down ¿Está bien? Está bien ¡Déjate! ¿Dejate! ¡Oh my god! Becky Look at her butt It is so big She looks like One of those Rap guys Girlfriends But No ¿Quién entiende a esos chicos de rap? ¿En serio? ¿Sabes que es peor? Porque se ve como un prostituto total ¿Dónde está esto? ¡Ah! Es tan... ¡sig! ¿De dónde? ¿Best Buy? ¿Le dio en un cupón de Best Buy? Estaba $60 Marked down to $39.99 Y luego Tengo el cupón de $25 Y tengo el 2-year Especialmente si lo pierdo en el agua Estaba rebajado de precio de $60 a $30 y algo $39.99, así que $40 Y que se compró este, le salió barato Lo quiere poner en su jet skid Cuando vaya a la laguna Y es waterproof Es contra el agua Así que lo va a atorar por ahí Para escuchar música Está bien, toca bien recio Para atorarlo We'll see if it... How you can hear it over the jet ski noise Y el agua Y el ruido Para la casa está bien, se escucha bien recio Ya Para Emily también Para Emily también Y me lo puso ¿Saben qué? Lo único que me faltó Traerme de IKEA Fue esto de aquí Esto grisecito Como el tapetito Para que no se vaya a ensuciar el cajón Y pues se vea mucho mejor Miren este Yo pensé que venía Junto Parece que este venía ya incluido ¿O dónde lo tendré? ¿O lo compré? Porque compré estos también Pero no, no creo Sí, es lo que me faltó Compré el tapetito como este Así que otra vuelta para IKEA Para comprarlo ¿Y aquí qué voy a poner? Ya no sé ni qué poner Ay Dios mío Porque aquí tengo mi ropa interior Bueno, así lo voy a dejar No sé todavía qué es lo que voy a poner Pero mientras así se va a quedar Y de este lado Nada más le voy a dar una tallarita a los sinks También a este Para quitar un poquito la pasta Que se quede pegada por ahí Y aquí puse estos cuidados de la piel Son de Pixi Los quiero probar Y los saqué Para tenerlos a la mano Y empezarlos a usar Me encanta que me manden esas cositas Para el cuidado de la piel Y Pixi siempre me manda cositas bien bonitas Así que eso lo voy a dejar ahí Y esos pantalones Ay este gringo Esos pantalones están rotos chicas Y ya tiene años A que está guardando esos pantalones Supuestamente que los va a arreglar Y se los va a poner Saben de dónde se rompieron Y no creo que ya se puedan arreglar De entre medio de la pierna Es ahí donde están rotos Así que yo los voy a tirar Son como dos pantalones nada más Ya están viejos Nada más que él se aferra A guardarlos todavía Para supuestamente volverlos a usar Pero yo no los voy a usar Ok Déjenme Le doy una talladita aquí los sinks Y me voy a poner a trapear Y ya Ya terminé mi quehacer De este lado Y ahora sí estoy feliz Tranquila Y contenta Porque ya no hay desmadre Hoy de este lado Moví mi espejo Miren Aquí lo voy a dejar Puse mis bases Puse mi maquillaje El diario aquí Así que lo voy a dejar ahí Y me voy a sentar cada vez que me maquille Me voy a sentar de esta orillita Y ahí es donde voy a hacer maquillaje Porque está conectado y todo Tiene luz ¿Ven? Así para ya no irá batallando De que no tengo luz ¿Dónde me maquillo? Ahí es donde me voy a maquillar Está bien Mientras me acomodo Alrededor de aquí Hoy también porque ustedes no saben Les tengo una sorpresa Saben que Mr. Gringo Me va a construir un cuarto En la parte de atrás Me va a hacer mi estudio Mi cuarto de belleza Mi cuarto para grabar Y lo va a hacer más grande Que ese espacio Así que estoy bien feliz Porque ojalá Esos planes los tenemos para Muy pronto No sé todavía Cuando va a empezar Pero muy pronto Ya le dije que sí Estoy de acuerdo Ya me fue a enseñar El espacio Donde quiere poner ese nuevo cuarto Y como les digo Va a ser mi cuarto de grabación Así para no estar quitando Y poniendo luces Porque es lo que me cae más gordo Andar quitando Y poniendo Quitando y poniendo Así yo ya pongo mi mesa Nada más voy Me siento, grabo Me maquillo Lo que sea Pero voy a tener mi espacio grande Abierto Y que todas las luces Se queden ahí sentadas Así que sin que yo Las esté quitando Poniendo Quitando y poniendo Ojalá Dios quiera Se nos haga Ojalá Dios nos dé vida Para esos proyectos Que tenemos Y eso será muy pronto Si Dios nos permite Y si Dios nos da vida Primeramente que nada Ya terminé De hacer todos Mis quehaceres Ahora sí Me voy a poner A descansar un rato Todo este lado Ya lo terminé Y nos vamos a poner A ver Una serie La serie que estamos viendo La de Narcos Miren este gringo Me está invitando A ver la serie Y está bien paleta Y supuestamente Él me está invitando ¿Eh? ¿Cómo la ven? La voy a ver yo sola Yo creo Bien dormido Papá Miren Y supuestamente Ya me puse bien cómoda Miren Cambié mis pants Para acostarme Me puse pijamas Para acostarme aquí Ya tengo mi cobija Así que vamos a ver Un episodio de Narcos Voy a despertar El gringo Hediondo Ya terminamos de ver Uno Dos episodios de Narcos Este gringo me está haciendo reír Hey Bye Chicas ya me toca ir por Emily A la escuela Y Mr. Gringo Va a ir por Wayne Así para no tardarme tanto Para llegar a la casa Porque Cuando voy por Emily Y luego por Wayne Son dos y media Tres y media Una hora Y algo Tengo que esperar por los dos ¿Una hora y algo? Si porque Emily sale a las 3 Luego Wayne a las 3 y media Y llego aquí como a las 4 Si Si Como una hora Si voy por los dos Así que él va a ir por Wayne Y yo voy por Emily Así para Para ayudarnos Entre los dos ¿Qué más me falta? ¿Me va a dar frío? ¿O no? No, yo creo que no está frío Ok Y le pusimos pause A la serie Para poder yo Ir y regresar Así que Vámonos Llevo las llaves La cartera de dinero Estaba pasando lista De las cosas que traía Y que si no se me olvidaba nada ¿Y saben qué? Se me olvidó una cosa Pero no importa mucho Bueno, sí importa Porque Es necesario Se me olvidó el celular Y digo que sí importa Y es necesario Porque Dios no lo quiera Se me llega a parar el carro O un accidente O algo Pues nosotros podemos llamar A las familias Pero no voy lejos Voy y vengo Y pues Emily trae celular Así que No me voy a regresar Ya vengo aquí en camino No me quiero regresar Por el celular ¿Qué les iba a decir? Oh my god Toda la tarde nos pasamos No, no, no es cierto No, no, estoy diciendo mentiras No toda la tarde Este, vimos Un episodio Y dos Dos episodios De narcos Y en verdad Que está Todo emocionante Y Como que dices Wow Y cuando empezamos A ver uno Luego no podemos parar Y queremos ver más Y más Y más Y pues ustedes vieron Que sí hice bastante que hacer En la mañana Así que ese fue mi rato de descanso Ver la tele por un ratito Y pues ahorita ya se llegó La hora por ir los niños A la escuela Miren, ya dejó de llover Se quedó todo bien tranquilito Como si no hubiera pasado nada Pero creo que todavía Hay pronósticos de lluvia Para mañana Creo No les quiero echar mentiras Se ve bien bonito Como que se ve bien tranquilo Después de la tormenta ¿Qué? Llega la calma Y es lo que pasó Como se me olvidó el celular Lo que voy a hacer En este momento Es ver estas revistas Ay no puedo, estoy bien pesada Esta revista de Andrea No puedo Son zapatos de la marca Andrea Y nunca he comprado zapatos de esta marca Creo que esta marca es de México Por si no estoy mal Y la mamá de Alejandra Vende estos zapatos Así que voy a ver Toda la revista Y si me gusta algún par Pues lo voy a Voy a ver si lo puedo ordenar Casi no me gusta comprar cosas Así como en catálogo Porque si la medida Y que ese que el otro Y luego no me gusta esperar Hasta que llegue Pero voy a probar Va a ser mi primera vez Si ordeno un par de esta marca Tengo esta revista Y tengo esta otra Así que es lo que voy a estar haciendo Ahorita Todavía faltan Cinco o seis minutos más Para que salga Emily Así que voy a matar El tiempo con estas dos revistas Ya llegué a la casa Nada más que voy aquí Al camper Porque quiero Una salsa Que está en el refri Miren Todavía están las cosas aquí adentro Pero Mr. Gringo no las quiere sacar Porque nos vamos a ir a acampar otra vez Este fin de semana Nosotros no las vivimos en el campo Ah Que hay aquí queso ¿Saben que quiero hacer? Creo que tengo queso en la casa Pero este Oh el cilantro se va a echar a perder Y es bastante cilantro Oh no está bien verde Este Quiero hacer unos burritos de pollo Es lo que se me antoja Se me hace que me voy a llevar ¿A qué venía? Oh salsas No hay nada de salsas aquí Ok arriba taquitos ¿Y esto qué es? Oh Vegetales Yo pensé que aquí estaban las salsas Yo creo que las tiraron Puedo hacer otra salsa con esta Cilantro y este jitomate Se me hace que sí Me voy a llevar unos cuantos Oh creo que también tengo jitomates en la casa Pero me voy a llevar estos Porque si no nos los comemos Se va a echar a perder ¿Y esto qué es? Pues me lo voy a llevar también A ver qué hago Todavía no sé qué voy a hacer de comer chicas Estoy con el dilema de siempre ¿Qué hago de comer? Ok Ok me voy a llevar eso Miren esta leche Mayo 12 Todavía está buena Eh Mr. Gringo bien hecha la camita Se quedó durmiendo solo todo el fin de semana pasado Porque yo no dormí Ni un día aquí en el camper El fin de semana pasado Porque como fue la fiesta de Emily Pues me estuve bien ocupada el fin de semana pasado Y no vine No vine aquí a camper No dormí nada Y Mr. Gringo se quedó con la cama hecha Porque la reina nunca llegó Como 3 Como 3 Like 3 Dios mío No vean esa serie No la vean Porque es algo aditivo Estamos viendo la serie desde 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 No hombre Desde hace mucho rato Y en verdad Que quieres saber Lo que sigue Lo que sigue Y lo que sigue Está bien aditiva En verdad Que quieres No quieres parar Está bien buena chicas Veanla Es solamente para gente mayor Que no vayan a verla con niños chiquitos a su alrededor Porque tiene mucha violencia Y tiene Si tiene muchas cosas así muy fuertes Así que veanla Pero ahí solitos Vamos a empezar a hacer de comer Mr. Gringo ya está haciendo el pollo de este lado Y compro ese pollo que ya viene Este Ya viene listo Ya viene sazonado Trae todos los condimentos El sazón Y solamente lo Vamos a freír bien poquito Cocinarlo Este lo compro en Sam's No, Kroger Lo compro en Kroger Y ya viene todo marinado Y lo vamos a poner ahí en esa cacerola Nada más que vienen las pechugas bien este Bien grandes Y esas tijeras No están muy buenas Que digamos Big chichis Chichis No son chichis Es chicken Es breast Chicken breast Chichis No son chichis Chichis de pollo Chichis de pollo Son pechugas de pollo Y ahorita voy a bañar a mi Winnie Porque llegó a la casa Dios mío Con un sudor En sus axilas Gediondo ¿Dónde está mi Winnie Gediondo? ¿Dónde está mi papi? Ya está escondido Siempre se me esconde cada vez que lo voy a bañar Y siempre se esconde en el mismo lugar O ya le cambió Ya le cambió Siempre se esconde chicas ¿Dónde está mi Winnie Gediondo? Siempre se esconde A ver ¿No está aquí? No, no está aquí No hombre Este closet está limpiecito Me encanta entrar Y que todo se vea bien organizado Bien bonito ¿Dónde está mi Winnie? Sobre chicas este pelo de luces Voy a cambiar el color ¿Está aquí mi Winnie? ¿No está aquí? ¿Dónde se escondió? Ay Dios me dio un chingazo ¡Way! Siempre se esconde cuando lo voy a bañar Ay este Win ¡Way! ¿No está aquí? ¿Dónde se escondió? ¿En la sala? No lo encuentro ¡Way! Baby, ¿dónde está Winnie? ¿Dónde se fue? Yo vi que corrió de ese lado Hijo de suy Como la casa está grandisisisísima No lo encuentro ¡Ahí voy! ¡Way! ¿Para dónde le dio? ¿No está aquí? ¡Winnie! Miren Ahora sí se me escondió bien Vamos a buscarla ¿Dónde está en el baño? ¡Way! ¡Way! No, no está aquí ¿Dónde se escondió? ¿Dónde está Winnie, papá? ¡Chinga! Se me escondió bien Oh, va a estar aquí en este closet seguro ¿Dónde está aquí? ¿Dónde le dio? ¡Way! ¡Oh, Dios mío! Esta vez sí se supo esconder ¿Dónde está aquí? ¡Way! ¿Dónde le dio? ¡Way! ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¡Ah! ¡Pinche güey! ¡Pinche güey! ¡No duda! ¡Oh, Dios mío! ¡Se escondió bien! Vente, vamos a bañarte ¡Vente, mi amor! ¿Dónde estabas, mi amor? ¡Estabas bien escondido! ¡Te andabas buscando! ¡Vente, vamos a bañarte! ¡Vamos a darte 5 minutos! ¡No! ¡No, no hay más! ¡No! ¡No! ¡5 segundos! ¡3 segundos! ¡1, 2, 3! ¡No! 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 ¡Echate agua en la cabeza! ¡Échate agua en la cabeza! ¡Échate agua en la cabeza! ¡Ándale! ¡Agua aquí en la cabeza! ¡Way! ¡Échate agua en la cabeza! ¡Ey! 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 ¡Échate agua en la cabeza! ¡Ay, güey! Mis chicas y mis chicos, ya terminamos de cenar hace ya como una hora y media. Limpiamos toda la cocina. Yo trapeé el piso, los trastes. Mr. Gringo me ayudó a limpiar toda la cocina y quedó todo organizado, oliendo bien rico. Trapeé al final el piso para que ya nadie esté pisando porque pues ya los niños están acostados. Gwen ya está en su camita, Emily ya está en su cuarto, ya cenamos, viene a gusto y pues ya es hora de ir a la camita. Ya estoy en mi camita, como pueden ver. Estoy aquí trabajando en la computadora, ya saben que es lo que hago yo siempre antes de dormir. Aunque sea una hora me quedo hasta que me hagan el sueño porque después estoy como que ya no puedo más y pues tengo que dejar lo que estoy haciendo. Pero es temprano, yo creo que otra hora más me quedo aquí despierta. Son las 9.10 de la noche, así que aquí me voy a despedir. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado en todo el día. Mañana será otro día si Dios quiere. Mañana saben que voy a hacer. Les voy a adelantar un poquito lo que voy a hacer mañana. Mañana va a salir una película nueva de niños y Gwen quiere que lo lleve. Así que tengo que comprar los boletos para llevarlo al cine mañana. Y es una película de Pikachu creo, si no estoy mal. Bueno, mañana sale el estreno y mañana lo voy a llevar. Así que mañana estaré grabando un poquito de mi día. Y pues sí, ojalá la pasen muy bonito esta noche. Que manezcan bien, que tengan un lindo día. Los quiero muchísimo. Muchísimas gracias por haberme visto en todo el video. Nos veremos mañana si Dios quiere. Y les mando muchos besos y muchas bendiciones. Nos veremos mañana, ok? Bye!